Aquí empieza un nuevo recorrido por la Selva del Saber, un programa producido por el Consejo de Estudiantes de Postgrado de la Watch. La Selva del Saber en Radio Watch. Diversidad de temas, esos somos. La Selva del Saber e inicio de semestre un poco caóticos. Damos inicio a una nueva temporada del segundo semestre del ciclo escolar 2022. Quien nos va a acompañar en los micrófonos en nuestra bitácora de expedición en esta ocasión seré yo, su servidor, Oscar de Lázaro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Acuicultura y representante de los estudiantes de postgrado, específicamente de la sede de Puerto Montt. En nuestra apreciable mesa directiva de este año de gestión. Recordarles que estamos en vivo a través de la Radio Watch, la 90.1 FM, así como por los canales de Facebook y YouTube de la Radio Watch. También aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales por Facebook e Instagram como La Selva del Saber. Contamos con una playlist en Spotify en donde compartimos las canciones de nuestros invitados de la temporada y contamos con un chat de WhatsApp, nuestro famoso buzón selvario, en el que nos pueden hacer llegar sus preguntas, quejas, sugerencias y, como no, algún saludo especial. El cual es el más 569-5925-8729. Repito, 569-5925-8729. Bien, pues hoy tendremos un programa muy especial, ya que daremos inicio a nuestra campaña de elección para una nueva mesa directiva, la cual iniciará su año de gestión en los próximos meses y durante el ciclo escolar 2023. Por lo que en nuestros siguientes programas tendremos algunas cápsulas hechas por nuestros actuales representantes en los que incluirán algunas experiencias, metas, objetivos y, por supuesto, algunos tips con el objetivo de invitar a toda nuestra comunidad estudiantil de la Watches, específicamente de posgrado, a formar parte de esta experiencia en esta comunidad. Entonces, sin tanto rodeo, quiero comenzar esta ocasión por platicarles qué es el CEP o el Consejo de Estudiantes de Posgrados. Es la instancia máxima en donde se representan y participa la comunidad estudiantil de posgrado ante la universidad y el medio en general, la cual se integra por una mesa directiva, un consejo de representantes de los programas de posgrado que se imparten en nuestra universidad y la Asamblea General. Nuestra misión es velar por un ambiente y las condiciones óptimas para la comunidad estudiantil en cuanto a derechos, acceso a beneficios, políticas académicas y de investigación, con el único propósito de fortalecer el desempeño académico profesional y contribuir de manera significativa en la formación de un estudiante. Nosotros nos regimos con base en unos estatutos, los cuales ya hace un año fueron aprobados y para que estén un poco más al tanto de este tema, nosotros vamos a dejar disponibles estos estatutos en nuestras redes sociales para que los puedan ir a consultar libremente. Con base a lo anterior, desde el receso que se presentó en nuestro programa como tal La Selva del Saber hasta este primer programa, es importante resaltar nuestras gestiones más importantes durante este tiempo. Uno fue el llamado a la Asamblea, a una Asamblea extraordinaria, en la que el tema principal fue la huelga sindical, o sea, ambos sindicatos. Y, claro, en esta asamblea, desde el tiempo que yo llevo en esta mesa directiva, o más bien desde que formo en el Consejo de Estudiantes, fue donde obtuvimos la mayor participación de compañeros. O sea, hubo un gran foro, bueno, fue remoto, pero igual hubo muchísima gente conectada, en la cual en ella acordamos o fijamos nuestra postura en este conflicto y sometimos a votación las medidas con las que íbamos a continuar o bien continuamos en su momento. Posterior a ello, hicimos público nuestro comunicado y, ante un escenario en donde los compañeros, aparte de querer apoyar, también expresaron sus preocupaciones con respecto a los avances de sus proyectos de investigación, algunos papeleos que tenían pendientes, así como las convocatorias de becas y cierres de semestre. Entonces, independientemente de nuestra postura y de hablar al respecto durante la asamblea de estas problemáticas, de ello surgió realizar un catastro de alumnos en general, en los que realmente hubo una mayor participación de alumnos que son becados, en el que nos explicaron los problemas que tenían en su momento y los que les podían generar de continuar el escenario de ese momento. Esto con el fin de canalizar la situación ante la Dirección de Estudios de Postgrado y la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que con ellos son los que constantemente tenemos una comunicación y un nexo de trabajo. Y, claro, de ellos se ocuparon de hablar directamente con cada uno de los casos revelados ante esta mesa de reunión, por así decirlo. Antes de pasar con más información, vamos con nuestro primer corte musical, que corresponde a una nueva canción de una banda de post-rock instrumental mexicana llamada Austin TV. En específico, esta la seleccioné porque, en general, esta canción es una invitación a formar parte de un total. Así que los dejamos con De la Orquídea y la Vispa de Austin TV y Estás en la Selva de Saber, por la 91 de la Radio Watch. Siente el llamado de la selva. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en la selva del saber, aquí en la 90.1 FM de la Radio Watch. Les hago un recordatorio de que si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas anteriores, lo puedes encontrar en el Facebook o en el canal de YouTube de la Radio Watch. Están a libre disposición para que los puedas escuchar o ver las veces que tú quieras. Después de un receso académico muy largo, nuestros compañeros de los diferentes posgrados, a través de nuestras redes sociales, nos hicieron saber que realmente ni sintieron como tal un receso, debido a que estuvieron en un modo laboral por sus múltiples actividades. Pero pasando de eso, nuestra mesa directiva fue invitada a participar en la ceremonia del 68º aniversario de la Universidad Austral, así como del 33º aniversario de la sede de Puerto Montt, en donde las autoridades y académicos realizaron el tradicional desfile de gala. Pero bueno, para qué les cuento yo, mejor le voy a ceder el micrófono a mi compañera Angélica Chavarría, de vinculación con el medio, que nos cuente su experiencia de su asistencia a la ceremonia en Valdivia. Hola, buenas tardes. Bueno, la ceremonia de celebración del 68º aniversario de la Universidad Austral, tuvo lugar el pasado miércoles 28 de septiembre a las 10 horas en el Aula Magna. Se hizo allí una apertura con el coro de la institución y posteriormente se dio paso al discurso del rector, donde se hizo una detallada cuenta de la gestión que se ha realizado hasta este minuto por la rectoría, y se habló también de algunos alcances con respecto a la huelga vivida recientemente por la institución. Posteriormente se hizo un discurso por uno de los fundadores de la universidad, donde se rescató el espíritu de la universidad. Se habló también de los tiempos, un poco de la historia de la universidad. La persona destacaba el espíritu universitario que se ha vivido siempre y también él pedía porque esta misma lógica siguiera funcionando hasta los días de hoy. Y posteriormente se pasó a un reconocimiento a las personas que han trabajado en la institución por 25 y 40 años, que estuvo muy bonito porque se les dio en algunos casos algunas medallas, se les dio algunos galvanos, y se reconocía la labor que cada una de las personas desarrolló en distintos ámbitos, tanto en servicios como en la parte académica. Se hizo también la entrada de los profesores titulares al aula magna al principio de la ceremonia, y también se hizo la investidura de los nuevos profesores titulares, dando a conocer un poco el currículum, el amplio currículum que tienen ellos para ser investidos como profesores titulares. También se hizo un pequeño corte musical con algunos estudiantes del conservatorio, que estuvo muy, muy, muy hermoso. Y también dentro de la ceremonia se presentaron algunos videos donde las personas reconocidas daban las gracias a la institución por el espíritu de familia que hay dentro de la institución, por el acogimiento, por el buen trato que se hace hacia sus personas, el acogimiento también hacia su familia. Muchos hijos de funcionarios han estudiado allí y han sacado sus carreras, por lo cual los padres, servidores de la universidad, daban las gracias también a la institución por darle la posibilidad a sus hijos de estudiar en ella. Así es que fue una ceremonia muy bonita, muy emotiva, llena de momentos significativos que yo creo que sirve también para reconocer la labor de las personas que trabajan en la institución. Siempre he creído que es muy importante el reconocimiento en vida de las personas en los distintos ámbitos donde se pueda actuar. Así es que me pareció una ceremonia muy necesaria, una ceremonia muy emotiva, y donde hubo público que acompañaba a los papás, a las mamás, siendo reconocidas. Así es que eso, en términos generales, fue lo que significó la ceremonia de aniversario número 68 de la universidad. Por mi parte, yo asistí a la que se realizó en Puerto Montt, la cual marcó un hecho histórico debido a que se realizó la primera investidura en nuestra sede, que fue en conmemoración a la profesora Sandra Marín, que también es directora del Programa de Doctorado en Ciencias de la Acuicultura, debido a que ascendió a la más alta categoría como profesora de la universidad. Y este hecho fue como tal histórico porque siempre todas las investiduras de los académicos que llegan a esta máxima categoría se realizaban de manera formal en Valdivia. Entonces, ahora le dieron la oportunidad de hacerlo en Puerto Montt. En fin, como ya les comentaba, se viene el cambio de mesa directiva y como parte de nuestros avisos semanales, les hago mención que tendremos una asamblea el próximo 7 de noviembre con el propósito de elegir a la nueva mesa directiva. El horario aún está por confirmar, pero si ustedes quieren sugerir un horario en específico, pueden hacérnoslo saber, ya sea escribiéndonos un mensaje directo a nuestras redes sociales o bien enviándonos un correo al cep.watch.cl. Bueno, y como queremos iniciar nuestra campaña de elección, a continuación les voy a dejar una cápsula realizada por nuestro presidente Joaquín Sepúlveda, en el cual nos va a compartir su experiencia. Hola a todos, es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Joaquín Sepúlveda Bastías. Soy integrante del Magister en Comunicación de la Universidad Austral de Chile y actual presidente del Consejo de Estudiantes de Postgrado de la UACH, el CEP. Y a continuación, en este audio, yo quiero comentarles a ustedes qué significa ser parte de la mesa directiva del Consejo de Estudiantes de Postgrado y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos. Primero, tienen que saber que pertenecer al Consejo de Estudiantes de Postgrado es una actividad 100% voluntaria. No existe, obviamente, ninguna remuneración al respecto, ni tampoco algún incentivo académico, como muchos piensan, o flexibilidad de pronto horaria. Es algo que uno lo realiza 100% por vocación, por integrar un grupo de estudiantes de diferentes programas que quieren aportar a mejorar los procesos académicos dentro de nuestra universidad y, por supuesto, representar a los estudiantes de postgrado de nuestra universidad frente a las autoridades académicas y administrativas. Nosotros, como Consejo de Estudiantes de Postgrado, trabajamos directamente con el Consejo de Representantes, que son los representantes de cada programa de postgrado y también con la Dirección de Estudios de Postgrados, la DEP. Y, por consiguiente, en estrecha relación también con la Rectoría de la Universidad, con quienes constantemente estamos evaluando proyectos, presentando ideas, realizando solicitudes para responder a los estudiantes. El Consejo de Estudiantes de Postgrado representa a los estudiantes de los programas de Magister, de los programas de Doctorado y los programas de Especialidades Médicas. Y, en ese sentido, la función del presidente, que es el cargo que ejerzo desde el mes de noviembre del año 2021 hasta noviembre aproximadamente de este año 2022, consiste básicamente en articular el Consejo de Estudiantes de Postgrado con sus diferentes cargos. Es decir, articular a la Secretaría, la Vicepresidencia, vinculación con el medio, comunicación, finanzas, para que funcionemos de buena forma y también, obviamente, representar al Consejo de Estudiantes de Postgrado en las distintas instancias que nosotros tenemos. Recordemos que es muy importante que esta organización esté activa porque tiene un voto en el Consejo Académico de nuestra universidad a través del consejero académico y también participamos en el Consejo de Postgrado. Es decir, tenemos directa llegada con la administración de nuestra universidad donde nosotros, derechamente, podemos aprobar o rechazar proyectos que no nos parezcan propios o interesantes para la función o el devenir de nuestra universidad. En ese sentido, también yo les comento que la función requiere tiempo porque uno tiene que compatibilizar los estudios, sobre todo en postgrado, que uno tiene que tener una capacidad de compatibilizar estudios, familia, trabajo, un poco más demandante que en pregrado, y con la función del Consejo de Estudiantes de Postgrado. Sin embargo, es una función bastante gratificante porque permite resolver dudas de los estudiantes, muchas veces dudas que son, más que dudas, problemas relacionados al financiamiento, a las becas, a cómo seguir los estudios por problemas personales, familiares. Y nosotros, desde el Consejo de Estudiantes de Postgrado, tratamos de articular todas estas necesidades con las autoridades universitarias. Por estos días, como Consejo de Estudiantes de Postgrado, nos encontramos iniciando los procesos de renovación de la mesa directiva. Nuestro periodo ya está a puertas de finalizar y tenemos que hacer las postulaciones, la convocatoria. Y es por eso que yo los invito a participar, a postularse a los cargos disponibles en el Consejo de Estudiantes de Postgrado, particularmente en el cargo de Presidente. Si tú eres estudiante de Magister, de Especialidad Médica, de Doctorado, y tienes deseos de aportar de forma voluntaria, con vocación, los invito a que se postulen, a que conozcan las bases y puedan participar en esta instancia tan importante para nuestra universidad y para los estudiantes. Si bien requiere tiempo, requiere participar en reuniones, muchas veces telemáticas, también es muy gratificante porque te va a permitir articular de mejor forma la experiencia académica de postgrado que viven cientos de estudiantes en nuestra Universidad Austral. Así que les dejo la invitación, participen, postúlense a los cargos y trabajemos juntos por nuestra Universidad Austral de Chile. Y bueno, muy interesante lo que nos menciona, sobre todo porque esta mesa directiva, o sea, el CEP, tiene una amplia participación también con los consejos académicos, los cuales tienen un voto, y eso va en representación de otro integrante de la mesa directiva, que es el consejero académico. Es como otro puesto importante, el cual vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestros siguientes programas para que se estén informando. Por ello hacemos hincapié en que no podemos perder este consejo porque es de amplio beneficio para toda nuestra comunidad estudiantil. Bien, ahora vamos a darle el paso a nuestra compañera Consuelo Gutiérrez, que es nuestra vicepresidenta actual, el cual les dejo la siguiente cápsula. Hola a todos y a todas, soy Consuelo Gutiérrez Zapata, soy estudiante del programa de Magister en Ciencias Mención Recursos Hídricos, y durante este año fui vicepresidente del Consejo de Estudiantes de Postgrado de la UACH. Este cargo básicamente consiste en apoyar a él o la presidente y representarle la eventualidad de que éste no pueda presentarse en alguna de las instancias y reuniones en que participa el CEP. Además, representa el CEP en el CEIP, que es el Centro de Estudiantes e Investigadores de Postgrado de Chile, y comunica a los representantes de cada programa de postgrado las noticias o datos que queramos divulgar desde el CEP. Lo más importante para el cargo es obviamente tener las ganas y el tiempo para poder hacer este trabajo en equipo, que a veces se complica por tener que balancear estudios, trabajo, familia, y entender y acompañar a los compañeros cuando se presenten dificultades y básicamente trabajar el compañerismo. Así que bueno, los invito a motivarse, a ser parte del Consejo de Estudiantes, y también aprovecho de invitar a quienes quieran representar a sus compañeros de programa, de doctorado y de magíster, en el Consejo de Representantes. Es súper importante que tengamos conexión con los estudiantes de postgrado, y ese grupo nos permite bajar rápidamente información pertinente. Así que bueno, espero que se motiven, que aprovechen estas instancias que tenemos como estudiantes para representar a sus compañeros y poder trabajar en conjunto con las autoridades de la universidad para poder mejorar las condiciones de sus estudiantes. Así que estaremos atentos a sus consultas, a sus comentarios, y ojalá tengamos muchos posturantes este año para poder tener cubierto la diversidad de cargos disponibles en la mesa de trabajo del Consejo de Estudiantes de Postgrado de la UAH. Pues bueno compañeros, la invitación está hecha, así que motívense. Realmente es una experiencia muy grande, en el cual los beneficios son para uno mismo, y se amplía nuestra zona o más bien nuestra interacción, lo cual nos hace formalizar relaciones que en algún momento en nuestra carrera nos puede como tal beneficiar de algún modo. Pero bueno, entre otras cosas como parte de nuestros avisos semanales, hicimos mucho, hicimos una revisión exhaustiva, o más bien nos llamó la atención que hubo una amplia interacción en nuestras redes sociales recientemente, en la que los compañeros mencionaban que para el cambio de mesa directiva se ampliaran o se abrieran una mayor cantidad de actividades para los compañeros. Por ello, los quiero invitar a que revisen y se inscriban al taller de Mindfulness. En este caso la actividad ya está avanzada, pero aún queda una sesión más para la próxima semana, el martes 25 de septiembre, en un horario de 5 y media a 7 y media de la tarde. Aún se pueden inscribir, pueden participar, la ventaja es que estas sesiones se están grabando, así que si se llegan a inscribir, aún se les puede compartir el material de las sesiones pasadas. Así que por su salud mental, yo les aconsejo que se integren a esta actividad. Para mayor información, les repito, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, enviándonos un mensaje directo o bien escríbanos en un correo. De todas maneras, esa actividad se colgó o se informó dentro de nuestras redes sociales. También se organizó un workshop de habilidades en escritura, edición y producción de documentos en inglés. Se van a lanzar dos ediciones, la primera ya se está dictando, pero estén pendientes para en cuanto se abra el segundo lanzamiento, el cual está agendado para el 15 de noviembre al 8 de diciembre. Tiene prerequisitos, pero así que es tiempo para que lo vayan preparando y los cupos son limitados a 15 estudiantes de posgrado de la universidad. Repito lo mismo, cualquier información, escríbenos, no genera un costo de honorario la resolución de dudas por nuestra parte, como lo hemos venido mencionando a lo largo de nuestras cápsulas. Y bueno, ya es momento de hacer el cierre. Nuestra bitácora de hoy se cierra. Y pues si nada extraño nos sucede, nos volvemos a escuchar la próxima semana con un programa más de La Selva de Saber por la Radio Watch, la 90.1. Y siente el llamado de la selva. Nos reencontramos el próximo viernes y recuerda seguirnos en Instagram y Facebook. La Selva del Saber. Diversidad de temas. Esos somos.